Otefres, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Lo perderás todo? Lo sé. Ahora mismo no valgo nada para nadie. Pues entonces haz algo. ¡Enfádate! ¡Coge tu espada y pelea! ¡Coge tu espada! ¡Coge! ¡Coge tu espada! ¡Coge tu espada! ¡Coge tu espada! ¡Coge tu espada! ¡Genuth! ¡Me alegra verte! ¡Genuth! Ahora siempre está así Algo podría ayudar En Siwa tenemos un ritual cuando muere un ser querido ¿Lo intentamos? Tú mismo El ritual requiere algo Volveré enseguida Debo dejarlos con su pena Me falta una pluma para el ritual Aquí hay tierras pantanosas Allí habrá pájaros MQ 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 Tengo lo necesario MQ 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 ¡Suscríbete! ¡Genut, no! ¡No podemos! Sé que no extorsionas al granjero para que te dé grano. Porque sabes que eso implicaría infringir varias leyes egipcias. Como oficiales de Fayún, ambos lo sabemos. ¿Verdad? Te veré pronto, oficial. Gracias. Esposo mío, debemos terminar con nuestro duelo. Debemos evitar que otros sufran. Ahora podemos evitarlo. Fuiste un luchador y es hora de volver a serlo. Ya puedes ver la corrupción. No hay nadie que proteja al pueblo. Esto no ha terminado. No hay nadie que proteja al pueblo. ¿Señor? No hay nadie que... No hay nadie que cubra. 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 ¿Por qué no hemos matado a esa vaca egipcia? ¡Fuera de ahí! ¿Qué? ¡Fuera! ¡Proteged al Neb! ¿Qué? ¡Fuera de ahí! ¡Tenemos ventaja! ¡Eso es! ¡Muere ya! ¡Proteged al Kirie! ¡Proteged al Kirie! ¡Proteged al Kirie! ¡Te abriré las entrañas! ¡Proteged al Kirie! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Proteged al Kirie! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Barré! ¡Aquí! Alguien está dando las órdenes. Esto no ha terminado. ¿Vives? Querían matar a Genut, pero murieron ellos. Les envidio. Bueno, había que hacerlo. Esos soldados no parecen comprender otra cosa. Hay más. El capitán seguía órdenes. Llevaba esta insignia. ¿La conoces? Sí, y de nada bueno. Es del fuerte de Boubastos al este. Lo dirige otro Malachia que se cree intocable. Genut tenía razón. Todos seguirán sufriendo si no hacemos nada. Bayek, vamos a necesitar que nos ayudes. La tendrás. Pero tengo que hacer una cosa antes. Volveré pronto. No, no, no. Shadia, mi loto, nadie más sufrirá como tú. Yo lo juro. Adiós, mi rena cuajo. Nada libre por siempre. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Es cierto. Los soldados eran el principio. Hay que ocuparse de este comandante. Nos falta información. ¿Hasta dónde llega la corrupción? Puede que el Círculo de Ptolomeo. No confiaremos en ningún Filakitai. No podemos solos. Necesitamos a Fayun. La mayoría de granjeros teme hablar, pero están enfadados. Los convenceremos pronto. Déjame hablar con el que estaba amenazando el capitán. Correré la voz. No podemos ser. ¡Gracias! 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 ¡Hora de alzarse contra los soldados! ¡Otefres será tu aliado! ¿Otefres? Hace tiempo que nos dio de lado. Su padre era un buen hombre. Puso un nombre egipcio a su hijo. Y le apreciábamos. Pero lo que no pudo darle es un corazón egipcio. Otefres significa satisfecho en nuestra lengua. Pero él nunca lo estuvo. Nos dejó a merced de hienas y cocodrilos. Pero los cocodrilos no son inmortales. ¡El capitán ya no está! ¡Álzate, Seni! ¡Corre la voz! ¿Has vencido al capitán? ¡Vaya! Estás como una cabra. Vale. Si tú estás dispuesto, yo también. Correré la voz, Seni. No sabía que todo iba tan mal. Sabía que había problemas, pero no tantos. Es mi culpa. Yo no quería ser responsable de Fayun. Es una herencia que me impusieron. Quería vivir aventuras en mi barco. Ahora, lo comprendo. Rendirse es una opción. Y yo aún sigo vivo. ¡Estarán en la villa! ¡Por detrás! ¡Tú! ¡Ven conmigo! ¡Soldados! ¿Dónde estás, Malakia? ¡Ven aquí! ¡Tenemos que hablar! Parece que han tomado la decisión por mí. Hermano, hablaremos con ellos. ¡Con espadas! ¡Yo te cubriré! Me alegra tenerte de vuelta, hermano. ¡Te voy a desclipar! ¡Tenemos que hablar! ¡Mirad! ¡No vas! ¡Tenemos que hablar! ¡No vas! ¡Mirad! ¡Mirad, mi edad! ¡Nos extrañas! ¡Eh! Luchas bien para estar jubilado. Jajaja, todavía soy joven, Vayek. Ya veo, ya. Pero no será suficiente. Van a seguir llegando muchos soldados. Heredé algo más que la fuerza. Contrataré un ejército privado si hace falta. Creo que tengo una idea mejor. Bayek, ¿me podrías acompañar aquí al lado? Preparado. En marcha. Hacéis un buen equipo. Otefres no ha perdido nada de vigor. ¿Orgullosa de él? Es agradable volver a reconocer a mi marido. ¿A dónde vamos? Hay un campamento rebelde cerca. Está al este de aquí, por el puerto de Boubastos. Vamos a reunirnos con ellos. ¿Rebeldes? ¿Tratar con ellos no nos coloca contra Alejandría? Alejandría no es ajena a las intrigas. A veces se hacen favores a cambio de información o protección. Este tipo de alianzas son necesarias, aunque extraoficiales. ¡Proteged al kirillé! ¿Ni, keni? ¿Se tjeri, eh? No, no. ¡Eh! ¡Incensos! ¡Oje, tira! ¡Apartaos! ¡Ahora! ¡Hey! Por aquí. El campamento está ahí. Debemos tener cuidado. Los rebeldes no suelen ser hospitalarios. Están al tanto. Y nos están esperando. Soy Genut. Se os informó desde Filadelfia de mi llegada. Necesitamos ayuda. Perdéis vuestro tiempo. No podemos ayudaros. No queremos vuestra caridad. Ofrecemos comida, materiales e información. Todo lo que buscamos a cambio es protección para nuestra gente. He dicho que no. Unos soldados atraparon a nuestro líder en la presa. En ese caso, quizás podamos ayudar. Este es Bayek de Siwa. ¿Tú eres Bayek de Siwa? Nos contaron lo que hiciste en la arena. ¡Aptizaste a los galos como un loco! Y creo que hoy volveré a ser el loco. ¡Apizaste a los galos! ¡Apizaste! ¡Apizaste! ¡Suscríbete! ¿Te crees especial? Será mejor que no me vean por aquí. ¡No puedes escapar! ¡Vete! Ya. Gracias. ¿Quién eres atacando a los soldados así? ¿No temes despertar a Grecia? Soy Bayek de Siwa. Y temo más a un Egipto dormido. ¿El loco de Siwa? Mis hombres hablan de ti. Luchaste en la arena a una mano con furia. Neck, los tolemaicos no tienen posibilidades si estás con nosotros. Te necesitaré en el mío, llegado el momento. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El camino está de... Genwood está en el campamento. Te pedirá ayuda para proteger a su pueblo. Te debo mi vida. Ten la seguridad de que así será. Y dile que me dirijo al fuerte de Bou Bastos. Tengo asuntos con su comandante. ¿Tú frente a una guarnición bien equipada? ¿Estás loco? Tal vez. Soy Bayek de Siwa. Parece una multitud protestando. Hay gente reunida fuera del fuerte. Hay gente reunida fuera del fuerte. Debería tener cuidado por aquí. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? 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 No. ¿Qué? ¿Qué? Gritos, cornetas... Alguien más ataca al fuerte. Parece que todo Falloon se ha alzado contra el comandante. ¡Fiatom! ¡El ser! ¡Fiatom! ¡Idiota! ¡Un perrito entrenado! ¡Te haré sufrir mucho por eso! ¡Hey, tengo un buen problema! ¡Ayuda! ¡Me abriré las entrañas! ¡Lo tengo a tiro! ¡Lo tengo a tiro! ¡Eso es! ¡Yo llamaré a las tropas! ¡Maldita! ¡Mierda! ¡Aquí hay problemas! ¡No! ¡Apágate! ¡Cerrán! ¡Lo mataré! ¡Pienso darle! Así termina su corrupción. Volveré con los otros. ¡Se acabó! ¡Tuviste ayuda! Los granjeros fingieron una protesta de distracción. Unos valientes. Los rebeldes también ayudaron. Los inspiras, Vajek. En realidad te admiran. Las granjas estarán a salvo. Les encanta el loco de Siwa. No permitirán que otro cocodrilo vuelva a asolar Fayun. Ahora tu pueblo es libre. Es un buen comienzo. Otefres. Es hora de hacer honor a tu nombre. Y a mi deber como esposo. Xadia te quiso de inmediato. Aquí siempre tendrás tu hogar. Si lo necesitas. ¿Conoces la historia del valeroso Capitán Fóxidas? El magnífico mercenario griego. Que derrotó con sus propias manos a los despreciables gavinianos en una épica batalla en alta mar. Pues reuníos a mi alrededor. Y os sorprenderé con la leyenda de Fóxidas y la diosa de Siwa. Escuchad atentamente. Y os contaré como solos en la inmensidad del Mediterráneo. Los dos intrépidos titanes hundieron no menos de 60 barcos gavinianos. Has dicho la diosa de Siwa. ¿Cómo se llamaba? ¿De qué batalla estás hablando? ¿No conoces la historia? Oh, amigo mío, te espera algo bueno. Voy a contarte lo que ocurrió. Cuenta la leyenda que el noble Capitán Griego y la diosa egipcia zarparon de la costa dorada de Alejandría en busca de la temida flota de los gavinianos. Tan solo un robusto trirreme y una leal tripulación contra los fabulosos barcos de guerra de los gavinianos. Montañas flotantes con... ¡10.000 hombres rugiendo entre remos y fuego! ¿Dónde están esos asquerosos gavinianos? Mi informante me aseguró que pasarían por aquí. Le aplastaré su escuálido cuello si me ha engañado. ¿Quiénes son los gavinianos? ¿De dónde vienen? Exiliados de Roma que han establecido su hogar en Egipto. Ratas traicioneras todos. Disciplinados como Roma y crueles como Ptolomeo. Enemigos dignos para nosotros. Bueno, hay que detenerlos antes de que se unan a la flota de Ptolomeo. Los encontraremos allá. Y seremos su ruina. Ni una de esas ratas de bodega empapadas de sal escapará vivo. ¡Ahí! ¿Esa es toda su flota? Por el meado de Poseidón. No, mujer, solo es una parte de sus fuerzas. Y una parte menor, por lo que parece. Solo trirremes. No hay ni rastro de su puñetero octareme. Esto nos favorece. Podemos agotarlos barco a barco. ¡Boga de ataque y preparad los arcos! ¡Atacad! ¡Sin cuartel! ¡Estos demonios no tendrán compasión! ¿Tienen un octareme? ¿Qué haremos contra él? No tengas miedo, damastes. No se han enfrentado a nada igual. Su barcaza enorme no los salvará. ¡Más velocidad, el luz! ¡Los están disparando! ¡Más velocidad, la galera! ¡Los están disparando! ¡Los están disparando! ¡Velocidad de galera, vamos! ¡Nos están disparando! ¡Disparando! ¡Voy a disparar! ¡Disparando! ¡Velocidad de galera, ritmo pausado! ¡Rápido! ¡Los embestiremos! ¡Nos están disparando! ¡Elevas la cadencia! ¡Más velocidad, Senu! ¡Disparando! ¡Disparando! ¡Velocidad de galera! ¡Nos están disparando! ¡Disparando! ¡Uso nos ha dado de lleno! ¡Tirad! ¡Velocidad de galera! ¡Velocidad de galera! ¡Disparando! ¡Tirad! ¡Dos menos! ¡Velocidad de galera! ¡En marcha! ¡Voy a disparar! ¡Otro más para la colección de Poseidón! ¡Subir la cadencia! ¡Acelerad el ritmo! ¡Disparando! ¡Escota! ¡Contra la cadencia! ¡Velocidad de galera! Los gavinianos habían caído. Los veinte gigantescos barcos de guerra yacían en el fangoso abrazo de Poseidón. Solos. Y con toda la furia del viento y del mar en su contra, ¡prevalecieron! Veinte barcos de guerra. Ni Pompeyo enviaría tantos. ¡Dudas de mí! Me lo contó alguien que lo vio con sus propios ojos. ¡Capitán! ¡Hemos vencido! ¡Los gavinianos están acabados! ¡No te apresures, muchacho! Mis espías hablan de un número muy superior. Habrán dividido su flota. Debemos ir al este. Directos a las mandíbulas del cocodrilo, si tus espías dicen la verdad. ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué? ¡Me he enfrentado a bestias más temibles! ¡Y ninguna fue rival para nuestro capitán! Tus bravatas serán tu perdición, capitán. Y la nuestra. ¡Más rápido! ¡Rápido! ¡Les embestiremos! ¡Acelerad! Como surgiendo de la misma profundidad del inframundo, apareció una segunda muralla de naves. Esta vez, 40 letales barcos gavinianos se enfrentaban a nuestros héroes. Y otro navío se alzó detrás de la flota, cuyo tamaño desafiaba cualquier embarcación conocida. Diez mil guerreros coronaban su enorme cubierta, alzando desafiantes sus espadas y lanzas. Quizá fuera la mayor flota que jamás surcó el Mediterráneo. El silencio cayó como una niebla. De repente, cien bolas de fuego surgieron de las cubiertas y cayeron sobre Fóxidas y su afligida tripulación. ¡Elevad la cadencia! ¡Y más barcos! ¡Desde el este! ¡Por Hades! ¡Esta debe de ser la flota completa de esos cabrones! ¡Ahí! ¡Dioses y mierda! ¡Holgazanes! ¡Vencer o morir! ¡Hala, la! ¡Maniobra evasiva! ¡Vaya! ¡Damastes! ¡Holgazanes todos! ¡Escuchadme! Los escribas romperán sus plumas al narrar este día. En este océano teñido de sangre, enviaremos a los malditos gavinianos al inframundo. ¡No podrán contarlo sin que se les caigan las lágrimas! ¡Los mismísimos dioses brindarán por nuestra gloria! ¡Calma, anciano! ¡No provoques a los dioses! ¡Ponga de ataque! ¡Escota! ¡Impacto inminente! ¡Más rápido! ¡Nos están disparando! ¡Acelerad el ritmo! ¡Disparando! ¡Escota! ¡Tirad, velocidad de galera! ¡Disparando! ¡Rápido! ¡Tirad, velocidad de galera! ¡Escota! ¡Más rápido! ¡Disparando! ¡Velocidad de galera! ¡Nos están disparando! ¡Disparando! ¡Escota! ¡Velocidad de galera! ¡Disparando! 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 ¡Velocidad de galera! ¡Ritmo pausado! ¡Escota! ¡Acelerad! ¡Disparando! ¡Disparando! ¡Tirad! ¡Velocidad de galera! ¡Disparando! ¡Escota! ¡Tirad! ¡Velocidad de galera! ¡Necesito más velocidad! ¡Disparando! ¡Velocidad de galera! ¡Disparando! ¡Maldita sea! ¡Nos lleven! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Aumentad el ritmo! ¡Contraatacar! ¡Disparando! ¡Subid la cadencia! ¡Disparando! ¡Voy a disparar! ¡Dice sea! ¡Quietos en un... ¡Victoria! ¡Por Amón! ¡Buen trabajo! ¡Hala, la, la, la! ¡Hemos vencido! ¡Hala, la, la, la! ¡Orra! ¡Ja! Y así, Foxidas y la diosa navegaron hacia la leyenda sobre las espaldas de diez veces diez mil cabineanos ahogados. Os aseguro que lloro con sólo contarlo. Dicen que si susurras una oración a una ola del mar puedes oír como responden con su grito de guerra. ¡Ah, la la! ¡Ah, la la! Y no dudéis que así fue como pasó. Menudo cuento. El nombre de la diosa era Aya, y ciertamente era una diosa. Quizá sea la única parte cierta de la historia. ¿Qué es verdad? Todo está permitido en el reino de la grandeza. Debemos creer en el acto de la creación, o si no, unirnos a los gavinianos. Además, eres un buen cuentacuentos, Eni. Pero no sé si estás jugando a un juego conmigo, o me cuentas una historia. Ambas son lo mismo, amigo mío. Están unidas, como los océanos y la lluvia. ¡Ah, la la! ¡Ya lo has entendido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!